bueno señores ahora sí es verdad que la cosa se puso fea hay mi madre el presidente de la república dominicana luisa binader acaba de darle ultimato al delincuente equipo la quema increíble pero cierto quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el presidente luisa binader le exhortó entregarse por la vía correspondiente a un hombre identificado como kiko la quema supuesto líder de una peligrosa banda criminal en san cristóvar es radicado en gambita garabito es uno de los uno que tenemos en la fuerza de tarea su lugar teniente desgraciadamente está en 29 y gran parte de su personal están cerca también y lo que le conviene es entregarse ya no van a encontrar más apoyo ni al nivel medio ni más alto al vistió el mandatario se trata de josé antonio figuereo batista conocido como kiko la quema de quien dice se dedica al microtráfico de droga en san cristóvar y está prófugo el mismo que había mencionado ramón tonentino semana atrás durante un operativo una nota de prensa de la policía nacional señala que junio rodríguez rodríguez alias pupi identificado como lugarteniente de kiko la quema falleció como consecuencia de herida por alma de fuego durante el ataque a los agentes de la policía nacional que intentaron apresarlo en gambita tras el enfrentamiento los agentes actuante le ocuparon una pistola marca glo calibre 9 milímetro lo cual portaba de manera ilegal y que utilizó para atacar a la patrulla además previamente los miembros de investigaciones y de la dirección regional de san cristóvar apresaron al teniente coronel de la policía elví de la rosa de león de 45 años cuyo vínculo con kiko la quema se investiga junto a este fue detenido jonathan emiterio loranzo de 38 años de edad cuando ambos se desplazaban en la jipeta marca lan cruce modelo prado año 2007 verde dicho vehículo es propiedad del referido delincuente josé antonio figuereo batista alias kiko la quema en cuyo baúl tenían producto alimenticio que serían llevado al encondite del microtraficante en mención es de lunes la escuela de cambita y los cacao del distrito educativo 0401 en san cristóvar suspendieron la docencia para salvaguardar la integridad física de los alumnos y todo el personal docente de esta comunidad debido a la persecución del supuesto delincuente a continuación te dejaré el vídeo con todos los detalles de esta noticia para que se sienta la navidad estamos trabajando todo el gobierno de manera incansable para garantizar que cada familia dominicana disfrute de una navidad segura digna y llena de alegría desde el año pasado hemos hecho una serie de de acciones acciones muy importantes de todas las diferentes instituciones del gobierno en ese sentido empezamos con el bono navideño estamos hablando de el bono navideño el mayor que jamás se haya otorgado que son mil quinientos pesos para dos mil para dos millones quinientos mil dominicanos y este se va a hacer a través de la tarjeta más reservas a dos millones beneficiarios la tarjeta la tarjeta y medio millón a la transferencia bancaria de supera esto con una tarjeta que se va a entregar de manera personal y los quinientos mil son seleccionados de supera te a personas con ya niveles de necesidad preestablecido por el programa superate y con él también en trabajo y en coordinación con el ministerio de planificación de economía planificación y desarrollo también tenemos villa navidad que hicimos también el año pasado que serán los jardines del palacio los deportes que ustedes saben que el año pasado tuvo decenas de miles de familias visitando y también en santiago en las inmediaciones del gran teatro del cibao y eso empezará villa navidad el primero de diciembre también y por eso hemos actuado con diferentes instituciones del gobierno el programa de proyectos especiales de la presidencia también vamos a pasar van a ser unos parques temáticos de navidad tenemos esos dos villa navidad tanto en santo domingo como en santiago pero tenemos de estos propes de estos parques temáticos en parque de puerto plata parque de san francisco de macorís parque de san juan parque de la vega parque de higüey parque de san pedro parque de san cristóbal cuando estamos hablando del parque estamos hablando de parques en esas comunidades parques centrales san cristóbal y también en el distrito municipal de san luis en santo domingo este eso va acompañado además de 19 almuerzos junto a los comedores económicos que va a apoyar ese proyecto de PROPEP música, cenas y actividades sociales y culturales además también el mismo PROPEP tenemos 22 millones de pesos en obras especiales para los sectores populares seleccionados en un eh concurso de los diferentes barrios del país que será denominado la mejor navidad y tenemos premios de 5 millones 560 mil para cada uno de esos sectores en santo domingo este norte oeste y también en el distrito nacional en otro orden el plan social de la presidencia que ha estado como ustedes saben muy activo con el tema de la tormenta pero tenemos también un millón aparte de de las tarjetas un millón de raciones alimenticias que estas visitas serán hechas en diferentes sectores y amenazadas con música navideña y también la visita de santa claus de construcción de techos electrodomésticos y en seres del hogar también va a ir acompañado de el plan social de la presidencia también otra institución que se incorpora es Inespre eh con ferias alimentarias de navidad y especialmente con productos navideños ahí vamos a hacer 6 ferias durante 13 días y estas estarán en asua los 24 y 25 de noviembre en los frailes de santo domingo este primero y 2 de diciembre san cristóbal 6 y 9 de diciembre santiago 15 y 16 de diciembre feria ganadera 21 22 y 23 de diciembre y los alcarrisos 29 y 30 de diciembre esos productos de Inespre eh tendrán un 45% de ahorro de los precios de mercado y serán entre ellos combos a 650 pesos los ya famosos combos de Inespre cochinillo 2.500 pesos pierna entera 1.500 y media pierna a 750 pesos y los comedores económicos que además de ayudar también en otros proyectos también tienen su propio programa de 2.500 almuerzos navideños tipo buffet para 500 personas cada uno distribuido en todo el territorio nacional 300 puntos de distribución de cocinas móviles para entrega de cenas almuerzos navideños para mil personas cada una 50.000 raciones de cocidas raciones cocidas diarias entregadas a través de los comedores fijos a nivel nacional para que puedan llevárselo a sus casas esto es en adición a 135.000 que se hacen normalmente sin navidad y sin brisita en la actualidad y también 400.000 kits navideños los mismos comedores económicos de raciones crudas agregando a las raciones estándar de los productos navideños y finalmente anunciamos que a partir de la próxima semana se empezará ya también la entrega de la regalía navideña por un monto este año de 27.000 millones de pesos por lo tanto auguramos que la brisita navideña se va a sentir especialmente los más necesitados y en todo el territorio nacional muchas gracias estamos dispuestos a tomar las preguntas por ustedes si mi nombre es josé zavala soy comunicador digital y creador de contenido en la ciudad de nueva york del portal señor presidente felicidades tengo dos preguntas y no quiero salirme del tema felicidades por la brisita navideña que el año pasado también participé al mismo tiempo quiero preguntarle cómo están los productores nacionales para abatecer esa brisita navideña de tantos productos y segundo es lo siento señor presidente usted un abanderado de los dominicanos en el exterior me gustaría saber cómo siguen los trabajos en favor de esas inversiones que hacen los dominicanos en el exterior que algunas veces no se están apoyando porque tiene muchos reclamos de gente que ha perdido sus ahorros aquí en la república dominicana disculpe la pregunta fuera del tema bueno sobre los productores obviamente todo esto ya está contratado y en lo que tiene que ver los de los bonos navideños está contratado lo que es por los comedores económicos lo que es por el plan social ya todo eso está contratado está licitado y lo de inespres son los mismos productores que van y obviamente con un subsidio nuestro pues venden por debajo del precio normal o sea todo esto está bien planificado hoy yo estuve en la en la premiación anual de los mejores productores agropecuarios de la asociación dominicana de hacendados y agricultores y los niveles de producción que estamos viendo con la excepción del cerdo por el por la feria la el ppa la fiebre porcina africana son producciones récord incluso yo decía hoy que recibí una invitación el viernes para la asociación dominicana de avicultores o sea los productores de pollo y de huevos para celebrar que vamos a producir en el mes de diciembre la cifra sin precedente de 24 millones de pollos 24 millones de pollos una cifra como dije sin precedente y que al mismo tiempo también una cantidad récord de huevos que se están produciendo y eso lo vamos a hacer en la segunda semana de de diciembre también en todos los otros rubros la producción está en su mejor momento incluso por eso la FAO nos ha dado varias distinciones entre ellas que el nivel de alimentación fuimos de los pocos países creo que el único este año de alimentar que de américa latina cuya alimentación mejoró según la FAO me parece que de que a niveles sin precedente tú puedes hablar de eso el 25 por ciento si explica explica la cifra y la estadística si buenas tardes lo que dice el presidente que la FAO en su último informe público el 12 de julio pasado que la república dominicana había disminuido la subalimentación en la república dominicana en un 25 por ciento pasando de 8,3 a sólo 6,3 pero la última publicación interna del banco central también destaca que la producción nacional agropecuaria creció en 4,1 versus la el promedio de la economía nacional que fue de 6,3 de 3,6 lo que quiere decir que el sector agropecuario viene de manera sostenida manteniendo un aumento en la producción y en la productividad bien sobre los dominicanos que invierten en dominicanos del exterior que invierten en nuestro país yo creo que una gran cantidad de ellos invierten de manera adecuada y han logrado hacerle las casas con esa solidaridad que tenemos los dominicanos las casas a sus madres a sus padres a sus familiares crear también su casa ya para su retorno un caso mínimo pues como pasa también en muchos otros países son estafados y por eso siempre es bueno verificar la calidad de las inversiones donde se realiza y también el ministerio público en caso de que haya algún fraude pues estamos dispuestos a someterlo cada vez más estamos tratando de 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 colaborar con la seguridad repito de esas inversiones por eso fíjate que en el año pasado en términos de inversión extranjera sobrepasamos tenemos la cifra récord de cuatro mil cien millones y este año muy posiblemente vamos a llegar entre cuatro mil cuatrocientos a cuatro mil quinientos millones esos números que son impresionantes por una economía relativamente pequeña como la que ya no tan pequeña como la dominicana pues te dice el nivel de garantía eh a las inversiones que hay en nuestro país lo que yo les pido a esa a los dominicanos en el exterior que ese dinero con tanto trabajo con tanta dedicación que ellos han acumulado que tengan cuidado y que no atiendan aventureros eh que a veces les pintan eh una situación que no es y que donde vayan a invertir que sean empresas de probada reputación y acompañado con la seguridad jurídica que cada vez estamos fortaleciendo en nuestro país bien bien siguiendo bien siguiendo fuera del tema Javier Flores en diario presidente me voy a remontar todo el tiempo hasta los acuerdos con Guyana para tratar de confirmar la siguiente información es cierto que la tierra arrendada por República Dominicana en Guyana para los cultivos de los productos agrícolas están en las proximidades del río Ezequivo y si en esas mismas tierras es que se va a construir la refinería en la que el país tendría importante inversión gracias mira nosotros tenemos una comisión que está trabajando en los temas de 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 los proyectos diferentes proyectos de Guyana eh una de las comisiones la que tiene que ver con el sector agropecuario eh está le está coordinando Osmar Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana yo sé que ellos están trabajando han identificado los terrenos están llegando ya eh a diferentes detalles del proyecto no te puedo dar esos detalles de donde están ubicadas quizá en la próxima a la semanal podría hacerte y le pregunto lo que yo creo es que eh un hombre de la capacidad de Osmar Benítez pues va a tomar todas eh los niveles de de seguridad en ese sentido lo que sí conozco de lo que la parte de la refinería es que es un lugar eh eh lo que ellos están ofreciendo es un terreno cerca del con puerto cerca del río del mar o sea que pueda tener acceso inmediato eh a un puerto como deben de ser las refinerías así que no te puedo decir tampoco dónde está localizado no tengo esos niveles de detalles pero eh las comisiones esas hay tres comisiones trabajando una comisión del sector agrícola que está Omar Benítez y después el comisionado Tulio Rodríguez que como especialista está trabajando tanto en la en la refinería como en la petroquímica y también en las áreas ofrecidas para la explotación petrolera o sea que aún hay terrenos yo creo que hay terrenos que ellos han visto incluso más de uno eh pero están viendo y haciendo los estudios del lugar a ver cuál es el más conveniente Buenas tardes Juan Reyes señor presidente hemos visto que se ha hablado de la garantía de la alimentación garantiza su gobierno que se mantengan los precios bajos para esta navidad y también saber hoy el presidente de Kenia habló de que se necesitarían unos cinco mil hombres para una posible intervención en Haití que información ha recibido el gobierno al respecto en torno a esto yo puedo garantizar como que se va a mantener los precios estables eh dentro de un mundo también que está convulso todavía aunque con mayor estabilidad que hace seis meses entonces eso es lo que yo puedo garantizar y lo que puedo garantizar como le dije a la ADA a la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores hoy que ningún otro ningún otro gobierno lo había apoyado como nosotros lo hemos apoyado más de 20 mil millones adicionales en financiamiento del Banco Agrícola a mí me decía uno de los productores yo estoy conociendo de nuevo el Banco Agrícola ahora porque yo no iba antes porque nunca había dinero y ahora tengo dos proyectos con el Banco Agrícola como le dimos más de 5 mil 500 millones de pesos en subsidios a los fertilizantes porque si no muchos pequeños productores iban a salir de la producción o sea esa toda esa cooperación es lo que ha logrado que si bien obviamente con los niveles de inflación que hubieron los precios subieron no subieron como en otros países a nivel de dos dígitos de inflación y nosotros lo pudimos controlar o sea esa política de apoyo al productor para mantener la seguridad alimenticia va a seguir el otro tema si bueno nosotros estamos atentos informados pero ellos están en constante comunicación con los Estados Unidos y los demás países que van a financiar esa misión entonces ya una misión que según lo que vemos se va será para el próximo año y 5 mil es un número que me parece razonable yo sé que hay más que van a participar además de Kenia unos 11 países más si esos países van a colaborar también con personal o sea que yo creo que no será tan difícil llegar a ese número Buenas tardes presidente Buenas Yo en este momento con mi mayor respeto tengo una curiosidad antes de mi pregunta es LA semanal o es la semanal la semanal me llama la atención que está en mayúscula no será Luis Abinader semanal hasta ahora es la semanal ok perfecto gracias por gracias por darme esa promoción perfecto presidente eh mire me llama apelo apelo a al hombre apelo a la persona humana a la persona empática y solidaria me llama muchísimo la atención y celebro todo eso que usted está planteando para que vuelva la brisita que siente la navidad estuve aquí con la presencia del pasado eh director de la policía y se hablaba de cómo se habían reducido los niveles de de delincuencias y de crímenes eh y que los crímenes estaban más relacionados a temas personales es un poco como eran como conflictos sociales así lo llamaba usted por dónde voy qué tiene qué tiene qué tiene la brisita navideña para quienes perdieron a familiares en las inundaciones qué tiene la brisita navideña para quienes han perdido a una hija eh producto de un feminicidio qué tiene la brisita navideña para esos hogares que tendrán ausencias importantes y considerables qué tiene la brisita navideña de salud mental presidente bueno son diferentes programas el gobierno tiene que atender a toda la población y a las diferentes sectores de la población lo que yo te puedo asegurar a ti que hoy así ahí donde tú estás sentado y nosotros estamos sentados aquí hay una ayuda sin precedente a todas las personas que sufrieron por la tormenta claro tú recuperar una vida eso es imposible y tú no y yo pienso que sería tú una ofensa tú ofrecerle a esa persona te va a llevar una fundita porque tú perdiste una vida para mí es una ofensa yo lo que creo si lo estamos atendiendo y lo estamos atendiendo todos los sectores del gobierno no hablo de acompañamiento porque por ejemplo nosotros formamos parte de un grupo que interviene poniéndonos a disposición del ministerio de salud pública cuando se presentan estas crisis sí pero ahí voy ahí voy y estamos el ministerio de salud pública está también conjuntamente con todos los sectores está el plan social está el ministerio de la vivienda y después entonces entraría obras públicas y entraría la CAS también para atenderlos y el ministerio el ministerio de salud pública tiene un acompañamiento el acompañamiento porque con toda esta lluvia como tú sabes y el agua para prever también cualquier tipo de epidemia y de situaciones todo eso lo estamos trabajando en este momento y seguimos en este momento ayer domingo tuvimos una reunión de tres horas nosotros con todos los organismos del gobierno dándole seguimiento a todas las actividades que estamos haciendo en relación con la tormenta pero tuvimos una reunión también el viernes dándole seguimiento también para que todos los dominicanos que fueron afectados bueno siempre va a haber y si hay alguna cosa pues uno lo atiende darle esa atención son dos programas diferentes ahora en la parte de salud pública y en la parte de salud mental para el año que viene tenemos también planes especiales hicimos una como discutimos ya en la otra la semanal hicimos una plataforma de llamadas que no existían pero aquí también tiene que haber mayor inversión tienen que ver nuevos hospitales que lo habían incluso cerrado en el pasado y estamos viendo también desde el punto de vista económico como eso tan necesario lo podemos incorporar de la mejor manera pero no solamente son esos Soyla aquí hay miles otros de problemas que tiene la República Dominicana pero si nosotros solamente nos dejamos ahogar por la tristeza entonces también nosotros tenemos que en estas navidades como yo dije en una comida que hice con el barrio de San Carlos y los sectores de San Carlos en esta final de año tenemos que ver y sufrir y hasta llorar las cosas negativas lo que nos pasó las personas que se fueron que se fueron y que murieron por muchísimos motivos pero también llevar con familia y nosotros también prepararnos con esperanza para un nuevo año y eso es lo que estamos haciendo y esto es salud mental Soyla si nosotros le damos otra eh eh otro nivel de de actitud a las personas de que si en la vida señores hay hay tragedias pero lo importante es seguir adelante eh y eso es lo que yo quiero también que los dominicanos podamos seguir adelante pero nunca olvidando la responsabilidad que tenemos como gobierno como lo estamos haciendo de atender a todas las personas que sufrieron yo quiero darte esta idea digo darte esta información con el huracán Fiona el pasado septiembre caminando a los dos días del huracán caminando entre el huracán Fiona a diferencia de estas lluvias que fueron a nivel nacional fue ubicado en la región este principalmente y también en la provincia de Sabana caminando desde Sabana de la mar hasta Miches yo vi toda la destrucción que tenía por el viento de árboles y por primera vez le dimos una ayuda directa por tarea a todos los productores afectados y eso mismo ayer estábamos calculando con el ministro de de agricultura con el ministro de hacienda ¿cuántos fueron afectados en términos de eh los por ejemplo en Ocoa que fue de las provincias más afectadas en términos de los invernaderos ¿cuántos fueron afectados de las en términos también de la producción de arroz aunque ya estamos estamos en cosecha sí nosotros calculamos entre 10 y 15 mil tareas de arroz también que fueron afectadas también las piñas de cebico en en costo y todo eso nosotros lo estamos inventariando pero repito también tenemos que actuar y tenemos que haber también y ver todo el espectro y 360 grados atender a los que fue a los que sufrieron pero también prepararnos para esta navidad como debe de ser todos los años Buenas tardes presidente Pedro Sánchez de Diario Libre señor presidente continuando con la parte de la tormenta si ya tienen cuantificado los gastos que ya usted dijo que para hoy o mañana estarían listos por otro lado también señor presidente obviamente queremos preguntarle por el tema haitiano la semana pasada estuvo en el país el ex primer ministro británico fue enviado por Haití queremos saber en su reunión usted con él no fue enviado por Haití bueno la noticia que nos llegó fue que él les pidió la mediación entonces en ese sentido nos gustaría si se trató algo usted con él si se ha avanzado al respecto también la comisión de la OEA que hace una semana visitó a Haití si se ha avanzado algún punto con relación a este tema gracias señor presidente gracias mira en esa reunión de ayer que mencioné estuvimos determinando los presupuestos que mandan cada institución del gobierno de emergencia sin obras públicas que pidió un tiempo mayor en enviarlo por el tema de que tenía que todavía estaban ayer mismo supervisando puentes que aunque no no se cayeron pero que quedaron en situaciones difíciles y que y que podía tener alguna situación posteriormente y pidió que le dieran hasta el miércoles para entregar su presupuesto pero sin obras sin obras públicas y no sé que otra institución faltaba ya andábamos por daños de más de 8 mil millones de pesos y esperemos esperemos obras públicas porque claro eso no quiere decir que se le van a entregar esos 8 mil que piden no quiere decir que se le van a entregar esos 8 mil podrían entregarse los 8 mil o podrían decir esto no es una emergencia esto lo vamos a hacer de esta manera ahora sí les quiero decir ustedes saben que el presupuesto del gobierno vence en diciembre todo lo que tú no gaste en diciembre como se dice popularmente los recoge el presupuesto entonces lo que se está planificando es que se puede resolver ahora de aquí a diciembre que son las urgencias como le estamos haciendo y es atender a los más afectados con comida medicina ayuda en términos generales y también eh ver que ya sería para enero febrero y obviamente tú reconstruir un puente esto te va a contar un año o sea que que esas son las las eh la planificación por ejemplo y eso para que ustedes vean lo difícil que es esto o no difícil pero lo complejo nosotros hemos hecho o hemos hecho y estamos en construcción de casi 50 kilómetros de cañada en el Gran Santo Domingo donde hicimos las cañadas gracias a Dios no hubo mayores problemas sin embargo eh se decía esta cañada es una emergencia se entra dentro del programa de emergencia o se deja como como para presupuestos posteriores esos son los detalles porque esas cañadas que no que no se habían hecho ningún trabajo ahí fue donde se hizo más daño con el agua que pasó a todas las eh las casas estamos estamos viendo esas emergencias le indico incluso también que la para la próxima semana o o para los próximos 15 días eh el la corporación de acueducto y alcantarillado aquí está fellito va a presentar un programa sobre el drenaje pluvial integrado del Gran Santo Domingo que ya habíamos avanzado eh eh y que estábamos eh exacto pluvial y sanitario que habían varios proyectos hechos pero como ustedes saben a veces no interconectados eh faltaba eh eh interconectarlo con alguno de de los sectores de los sectores del Gran Santo Domingo y eso también lo vamos a hacer es un proyecto sin hablar y extenderme mucho en eso es un proyecto que no lo puede hacer un gobierno en cuatro años y que es un es un proyecto que por la dimensión de la inversión eh yo pienso que tiene que ser hecho entre ocho y doce años pero que me gustaría que sea incluso aprobado por toda la sociedad y especialmente por todo el liderazgo eh político sobre eh Tony Blair es bueno que que conozcan lo siguiente Tony Blair es una eh es un ex primer ministro británico de mucho prestigio en todo el mundo y Tony Blair ya venía a República Dominicana antes de esa mediación pero Tony Blair también es especialista en mediación a tal punto que él y ha salido en la prensa ha estado involucrado en la la mediación por los rehenes entre Hamas y Israel él está ha estado involucrado y él tiene un equipo especialista en mediación en base a esa mediación eh él estaba en Arabia Saudita y en Arabia Saudita contestaban la mayoría de los países de Caricom por el tema el tema de que se apoye para la Expo eh la del 2030 que ahora la votación es mañana y él al venir a República Dominicana dijo me gustaría mediar en este tema y ahí habló con el primer ministro Henry él no esperaba que se hiciese público pero se hizo público por alguna forma y vino aquí y de varios temas que teníamos pendiente conversar no solamente del tema de Haití sino que conversamos sobre otros temas eh que que es de interés del país incluso para ayuda para la eficiencia de la gestión gubernamental con la experiencia que él y su equipo tienen pues hablamos también de ese tema a ver si con la experiencia que él tiene de mediación pues también puede hacerse el caso de la OEA está trabajando de manera paralela y y está trabajando eh su su equipo técnico lo que si le puedo decir ya sobre el caso de Haití es lo siguiente en cuanto a la parte a la parte migratoria ustedes saben que la frontera está cerrada no se está emitiendo visa no y y y no hay paso de personal migratorio normal hay un paso una está activa está ahora activa la frontera desde el punto de vista comercial especialmente en el sur de la frontera o sea en el el paso de Elías Piña de Comendador y el paso de Jimaní también en el en la frontera norte eh han habido situaciones de rechazo de las de los dirigentes gubernamentales y municipales y los líderes municipales a tal punto que la semana pasada incluso un grupo de pequeñas comerciantes que querían entrar y pequeños comerciantes eh agredieron al alcalde de Juana Méndez y creo que ellos tienen una situación muy difícil porque el gobierno pedía y los sectores de que eliminaran el registro biométrico sencillamente el registro biométrico es innegociable innegociable yo les dije y ellos fueron los que iniciaron con este tema que la frontera no iba a ser la misma y no va a ser la misma y todo el que pase por esa frontera con algún permiso tiene que registrarse desde el punto de vista biométrico y eso es parte del diseño de seguridad nacional que tenemos para ahora para mañana y para después después de eso estamos abiertos a que el tránsito comercial pueda transcurrir de manera normal como lo como está pasando en el Iapiñi y como está pasando en Jiménez Buenas tardes señor presidente Wilson Pérez Atento RD la super 7 presidente en el día de antes de ayer cayó abatido en la comunidad de Sabra Grande Boya un reconocido delincuente llamado Francisco Castillo apodado la paca o la rabia este delincuente se daba la tarea con sus componentes de asaltar negocios en Sabra Grande Boya y después se iba a cobrar el peaje para devolver eso a tal punto que cuando cayó batido la mano de la policía en el intercambio de disparos se hizo una fiesta en Sabra Grande Boya felicitando a la policía nacional al gobierno por eso querían salir de esa persona de igual manera Julio Rodríguez otro jefe importante lugar teniente del quemado en San Cristóbal que esto andan con fusiles AK-47 pero Junior cayó abatido en el día de antes de ayer presidente usted estaba hoy en la reunión del equipo de seguridad ciudadana encabezando esa reunión como usted hace todos los lunes quisiéramos saber cuál es la estadística que en el día de hoy maneja usted eso el presidente lo que tiene que ver con los actos delictivos si han aumentado o se han reducido muchas gracias presidente feliz tarde también cayó un delincuente en guerra también que era muy buscado y que la población también estaba se sentía libre ya de esa persona la fuerza de tarea a la cual vamos todos los lunes y por el cual yo también fui este lunes porque después de de estar los primeros momentos en el consejo nacional de la magistratura porque con el nuevo jefe de la policía y las lluvias de del pasado sábado y domingo no habíamos podido hacerla ya teníamos dos semanas y no quiero no quería que esa fuerza de tarea se interrumpieran más de dos semanas el nivel de homicidio ha bajado a 11.5 el más bajo de toda Centroamérica y el Caribe estamos al mismo nivel que vamos a decir al mismo nivel de Costa Rica ellos tienen unas décimas más para que ustedes tengan idea en Puerto Rico ese número es de casi 21 un 60% son conflictos sociales que así como decirle que son problemas eh entre personas conocidas feminicidios esas tragedias eh que pasan esa fuerza de tarea cada día funciona de la mejor manera eso no quiere decir que podemos garantizar que no haya criminalidad pero podemos decir que se están atendiendo y lo que hacemos ahí es que vemos las estadísticas de los lugares donde hay mayor criminalidad eh en las en las diferentes modalidades ahí está presente como fuerza de tarea no solamente la policía nacional el de crin el de intel que es la dirección de inteligencia está también presente la dnsd está también presente el ministerio público que por primera vez están trabajando de manera organizada y en colaboración entre el ministerio público y la policía que era siempre muchas veces eh había muchos conflictos por lo tanto esas capturas de criminales conocidos y que eran muy conocidos por personas de las localidades también eso eh se le puede decir eh que se está actuando con mucha eficiencia para controlar la criminalidad y esperamos que siga bajando no estoy conforme como está esperamos que siga bajando buenas tardes señor presidente y para todos los aquí presentes jesús camilo periodista de rnn canal 27 productor del programa enfoque 16 en tele canal 16 presidente históricamente la república dominicana hemos tenido un presupuesto general del estado deficitario que es necesario año tras año enmendarlo con una adenda en el congreso nacional subitada en préstamos quisiéramos saber si el gobierno tiene algún alguna política para ir subsanando esa situación en la república dominicana mira eh el presupuesto es deficitario pero lo principal es que no haya un déficit en el sector el déficit lo que llamo el déficit primario de la economía es decir que lo que cubra los gastos del gobierno con excepción de el pago de del capital sea cubierto por los ingresos eh fiscales y eso es lo que hemos logrado el ministro de hacienda eh me parece que fue el el viernes lanzó un tweet e informó que el nivel de deuda en relación con el PIB que es el nivel desde el punto de vista relativo que tenemos que calcularlo porque es en base a la capacidad de pago que no en base a los números absolutos porque la economía va creciendo pues se había reducido en relación al nivel que nosotros lo encontramos eso yo te puedo decir que es un acto eh y es y es un logro extraordinario cuando por la pandemia por los tiempos que duramos la economía cerrada lo que se hizo fue un una explosión de la deuda en el 80% de los países se cuentan los países del mundo que no aumentaron el nivel de deuda en términos relativos como fue el caso de la República Dominicana claro y esto se ha hablado también durante 20 años la presión fiscal es decir los recursos los ingresos fiscales del gobierno en relación con el Producto Interno Bruto es de aproximadamente 14.7 14.8% es el segundo más bajo en Latinoamérica después de Guatemala es un tema porque aquí todavía hay muchos eh áreas que hay que atender usted hablando de seguridad ciudadana usted quiere que les diga algo para que haya una verdadera eh una seguridad verdadera en la República Dominicana y yo lo he dicho en otras ocasiones tenemos que duplicar el número de policías de policías bien entrenados y bien pagados como hemos ido nosotros mejorando para llegar a los mismos niveles de eficiencia que tienen países como Cánada o como España Cánada con la eh con su policía policía montada creo que le llama y la famosa y eficiente Guardia Civil de España en relación con el número de policías en relación con el número de habitantes aquí necesitamos más dinero señores para la atención primaria de salud y para otros temas de salud aquí tenemos una subinversión en salud por muchos años aquí necesitamos más dinero para inversión también en infraestructuras y para el mismo sostenibilidad de la deuda que no somos los países más endeudados pero estamos a un nivel de promedio y deberíamos estar en menores niveles esa es la realidad que se puede eficientizar el gasto sí, siempre se puede eficientizar algo el gasto pero yo le puedo decir que no hay mucho espacio de mejorar la calidad del gasto eso lo digo hoy ¿a quién le vamos a quitar? ¿a supérate? ¿a quién le vamos a quitar? ¿a cultura que tiene unos centavos? ¿a quién le vamos a quitar? o sea, no o sea, realmente se necesitan más recursos y eso ya es un tema pendiente para los próximos gobiernos Buenas tardes volviendo al tema de la visita de navideña soy la paneagua del periódico hoy con ese no confeto hola de la visita navideña usted acaba de decir que a partir de unos días van a circular alrededor de 27 mil millones en mano de la población de todos los niveles sociales ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para evitar a propósito de la seguridad ciudadana para evitar que la población sea timada por los delincuentes la gente los ninis la gente que no que está acechando que no trabaja sí muy buena pregunta gracias sí tradicionalmente hay un programa y hoy casualmente lo anunciamos también lo anunciamos internamente que se llama navidad segura ese plan está ahí y está mejorado con las nuevas tecnologías que tiene la policía para tratar de evitar el año pasado yo quiero decirte que el nivel de el nivel de seguridad que pudimos lograr fue el 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 segundo diciembre más seguro en la historia del país y vamos a tratar también de seguir mejorando repito eso no puede garantizar nadie que no haya que no que no hayan situaciones y hechos delictivos pero vamos a tratar a tratar hacer todo lo posible juntamente con las fuerzas armadas con todos los todas las instituciones y los organismos de seguridad del gobierno de llevar la mayor seguridad posible a la población que nos tenemos vamos todo ya tú me olvidaste presidente al des quiero abrir brevemente con decirle al colega gracias por hacer esa pregunta el país presidente eh hace un año yo tenía el tema que tocar y cuando mi constancia dice toque el tema de aquí con la quema Yo lo toqué hace un año y no sabía a quién yo estaba enfrentando. Quiero decir a los comunicadores que Kiko Laquema es el Pablo Escobar de Gambita. Desde hace más de 8 o 10 años ayuda a hacer escuelas, calles, paga universidades, colegios. Por eso es que ha sido tan difícil de atraparlo. Tiene 7 días tras él y yo sugiero, pase un supertucado donde esté y tira para salir de eso rápido. No, lo estoy diciendo yo, a través de un año mi seguridad se vio obligada de ser aumentada porque la comunicación es un riesgo. Presidente, quiero preguntarle. La Cámara de Diputados y Senadores aprobaron unánimemente un proyecto de ley que usted está comprometido, que es la condición del autismo. Luego llegó al Poder Ejecutivo y usted lo promulgó el 5 de junio. Cada vez abrió lo que es el CAID, el proyecto de ley sobre la condición de niños y niñas con autismo. Presidente, queremos saber. Tantas familias que tienen la esperanza de que ya puedan tener la seguridad de llevar a un niño a terapia 3 días a la semana. 6 mil, 8 mil, 7 mil pesos, eso no lo aguanta nadie. Abrir el CAID, reconocer ese esfuerzo que usted ha hecho, tantas familias hoy se sienten felices. Tras esa promulgación el 5 de junio de este mes, ¿cómo va, señor Presidente? Este proyecto de ley ya engavetado por años y hoy ya es una realidad. Cuando los padres azules, como se le dicen, tendrá ya ese proyecto de ley activo que excitan aulas, que excitan terapias, que excitan la esperanza de que esos niños con condiciones de autismo en su gobierno se les puso atención. Muchas gracias. Sí, Ramón, mira, por tu último punto, esa ley de autismo, bueno, fue ya promulgada por el Poder Ejecutivo. Usted sabe que estas leyes duran un tiempo en aplicarse, pero se está aplicando porque nosotros la consideramos de urgencia y se están haciendo todos los procedimientos. Ahora, ¿qué hicimos también con el CAID? El CAID, que dependía de la Presidencia, especialmente del despacho de la Primera Dama, nosotros en un primer momento lo pasamos al Ministerio de Salud para su colaboración. Y ahora lo pasamos también al Ministerio de Educación porque es una educación preuniversitaria, es una educación de jóvenes en condiciones especiales. No solamente, aquí tenemos en el CAID, no solamente el autismo, tenemos también a los niños del síndrome de Down, las tres grandes partes, y también los niños con problemas de parálisis cerebral. Básicamente esas tres partes. Ahora, ¿qué hemos hecho? Y por eso con los recursos también de educación que pueden ayudar. Ya vamos a abrir, y creo que lo habíamos hablado aquí, unos, yo le llamo mini-kite, el padre Jorge Willis no le gusta que le digan así, sino unidades de tratamiento especializado. De aquí a marzo vamos a abrir seis más, pequeños, en diferentes comunidades del país. Y antes de diciembre vamos a abrir también un centro especializado que lo va a manejar la unidad especializada del Ministerio de Educación, pero siempre en colaboración también con los técnicos del CAID, un centro que debe ser regional en Higüey, que creo que tiene fecha para el 10 de diciembre o para esos días de apertura. Hay una discusión entre los especialistas. ¿Qué está pasando? Si es que hay, con la situación de los niños autistas, o sea, es que hay, ahora el diagnóstico es más claro, es que hay más niños autistas. Sí, tú sabes, hay una discusión en eso, si es que hay más o que si el diagnóstico es mayor. Es posible que sea que se diagnostique más. Ahora, lo que sí es que tenemos que llevar el tratamiento a todo el país, porque ya, esto es un caso que yo voy a Santiago Rodríguez y hay padres que vienen donde mí, incluso con, había un padre de Santiago Rodríguez que me dijo, mira, yo dono el terreno, porque aquí no hay, pero tampoco lo hay en Mau y tenemos que mandarlo a Santiago, yo tengo que mandarlo a mi esposa con mi niño a Santiago, allá a darse el tratamiento. Eso tiene que llevarse en todo el país. Y nosotros estamos, esas seis unidades que, con excepción de la de Higüey, que es una nueva construcción que estaba para otro fin y lo estamos haciendo para eso, esas unidades estaban subutilizadas por otras instituciones del gobierno. Incluso muchas de esas unidades eran de impostón. Imagínate, ¿qué manda una carta ahora? Y la estamos utilizando para lo que tenemos que utilizarla. Entonces, eso es una, digo, sin, yo creo que el impostón tiene que transformarse también. Pero lo que quiero decir es, tenemos especial interés en tratar de tener tratamientos distribuidos en todo el país. Y vamos a utilizar también esa educación preuniversitaria conjuntamente con educación para que pueda tener presencia, por lo menos en los municipios cabeceras de las provincias. Ese es nuestro objetivo y vamos a tratar de lograrlo lo antes posible. Sobre el tema de Kiko Laquema, ese es uno de los, él lo sabe y si nos está escuchando, eso es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su lugar teniente, desgraciadamente, está en 29 y la, y está en gran parte de su personal, está acercado también. Y lo que le conviene es entregarse, lo que conviene es entregarse, porque ya no va a encontrar apoyo a nivel medio ni a nivel más alto. Saludo, presidente Wilkin de la Cruz de Noticias S.N. Quiero volver con la brisita, presidente, porque no sé si fue que no escuché, los beneficiarios de la tarjeta Súperate, si van a estar incluidos en la brisita, número uno. Y número dos, hay muchas personas de la tarjeta Súperate que se la clonaron, se la dañaron, por alguna razón las autoridades la retiraron y tienen hasta cinco meses y seis meses que no están recibiendo esa ayuda. Quisiera saber qué está pasando con estas personas y cuándo van a recibir esa tarjeta y si ese dinero se le va acumulando. Mira, sobre cómo se van a distribuir Tony Peña y Gloria, pueden hablar sobre eso, Tony. Bueno, Gloria, por lo tanto. Gloria. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. Con relación al bono de Navidad, este año tendremos las modalidades de la tarjeta física y también un pago digital por una transferencia bancaria. Van a ser personas de todas las personas con discapacidad, con vulnerabilidad y priorizando familias con discapacidad, familias donde haya condiciones especiales. Esa es la priorización, pero va a estar abierto para que también las familias de Súperate puedan activar el bono de Navidad. Las 500.000 que serán transferencias digitales, hoy hemos lanzado un portal que se llama el gobiernocontigo.gob.do, donde la población podrá hacer la solicitud de manera directa de esta transferencia digital. Esa es la innovación para este año porque hemos querido acercarnos más a las familias y estamos dando esta posibilidad para que a partir de hoy la gente pueda hacer la solicitud del bono. Con relación al tema de las tarjetas de Súperate, aquí está Catalino Correa, el director de la ADES, que tiene más información acerca de cómo va el proceso de los plásticos. Porque ustedes saben que Súperate trabaja acompañamiento de las familias, pero la emisión y todo lo que es la gestión del plástico se realiza desde la Administradora de Subsidios y el Banco de Reservas y las demás asociaciones que son parte de este sistema. Así que quizá Catalino puede explicar. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, con relación a la persona que tengan cuatro y cinco meses, según dice el comunicador, nosotros desde nuestra llegada, y lo decimos hoy, hemos implementado un mecanismo, unos operativos para cambio de tarjeta por el asunto de la clonación. Y al día del sábado ya hemos pasado el millón de beneficiarios que se le ha cambiado la tarjeta. Quizás las personas que no hayan podido cobrar, porque estén todavía en el proceso de cambio de la tarjeta, de la tarjeta de banda, la tarjeta de chip electrónico. Bueno, en el día de hoy hemos publicado que ya de un millón quinienta cincuenta mil beneficiarios, un millón cincuenta mil al día de hoy ya se han cambiado. Y el operativo se termina el día seis de diciembre. Lo que tú quieres decir, hemos cambiado por una tarjeta más segura para que eso no ocurra. Ahora, las que han tenido problemas, que han tenido que cancelarse por temas de fraude, que han tenido un tiempo sin entregársele, ¿cuántas son, si hay el número, y cómo se le va a entregar? No, no, esa no es tan cuantificada, ¿cuántas son? Pero la persona que no han recibido su tarjeta en las delegaciones, la estamos entregando a aquella persona que ya la hayan solicitado. Naturalmente, aquí en el país hay un tema con el asunto de la tarjeta, que no van llegando porque aquí no se produce la tarjeta. Los bancos la están adquiriendo y no están llegando de manera escalonada las cantidades. Pero ya si los operativos, ya al día de hoy hemos entregado un millón cincuenta mil tarjetas a los beneficiarios que ya son seguras y que no van a ser clonadas. Yo quiero también, para finalizar, sobre el tema de la seguridad ciudadana, que hoy, Yoel Santos también dio las declaraciones, como es de costumbre, en la salida de la reunión de la Fuerza y Tarea. Pero hay un dato importante sobre el avance que hemos tenido en el índice de países en relación con la seguridad de la paz. Que es bueno que tú lo expliques para finalizar, Yoel. Muy buenas tardes a todos. No puedo simplemente aclarar que en el índice de paz que todos los años se produce, República Dominicana ha bajado o ha mejorado cinco espacios, del lugar ochenta y ocho al lugar ochenta y tres, además de ser el séptimo en América Latina. Y este estudio es realizado entre ciento sesenta y tres países, haciendo la acotación de que el corte del estudio todavía no incluye las mejoras que la República Dominicana ha alcanzado en gran parte de este año. Esto quiere decir que todavía tenemos la expectativa de que el próximo estudio que salga, entendemos que todavía va a haber una mejoría mucho mayor para nuestro país. Gracias, como ha dicho el presidente en diferentes ocasiones, al trabajo que viene realizando la Fuerza de Tarea Conjunta, que por primera vez en el país, pues viene haciendo un trabajo combinado y coordinado, que está dando los resultados que este país, pues obviamente, merece. Y como también el presidente ha hecho acotación, obviamente, siempre habrá espacio en materia de seguridad ciudadana. Pero la verdad, como dije, al mediodía hoy, vamos por el camino correcto. No te había visto, señor Carlos. Gracias. Presidente, buenas tardes. Para que no me haga otro programa, a mí te lo permito. ¿Cómo? Gracias. Tengo aquí el programa de gobierno del cambio, que ustedes presentaron en la campaña. Y me voy a referir a la página número 98, que habla sobre energía, porque me llama mucho la atención. Bueno, y usted desde el principio ha mencionado que es abanderado de las energías renovables. Y bueno, lo vimos llegar la primera vez al Congreso. Y menciona aquí algunas cosas que voy a mencionar bien rapidito. Restaurar la modificación legal de nivel de crédito fiscal a 75%, que hoy es de un 40% del incentivo de aquellas personas que invierten en paneles solares. También dice elaborar el plan indicativo de expansión del sistema de generación de mínimo costo, con el objetivo estratégico de alcanzar para el año 2030, por lo menos un 25% de la producción de energías renovables para la República Dominicana. Y por último, quiero mencionar que se habló de convertir el parque de vehículos del gobierno y de transporte público en un sistema de propulsión híbrida. Sabemos que hubo una paleta por medio por la emergencia que teníamos aquí en República Dominicana. Sin embargo, hoy en día la superintendencia de electricidad está dilucidando, está hablando sobre un reglamento de medición neta que va a afectar directamente a aquellas personas que están generando energía limpia desde sus casas con paneles solares. Yo leí la última propuesta que mandaron a las diferentes asociaciones y a las diferentes entidades que participan de este tipo de reglamento y me llamó mucho la atención que quieren ir de medición neta, facturación neta. En los países que hoy en día funcionan con una facturación neta, ha retrocedido ese crecimiento del uso de energías renovables considerablemente. Entonces, me pregunto, usted que ha sido abanderado de las energías renovables de la forma como lo ha hecho públicamente, ¿sabe usted del último reglamento que están ahora mismo hablando, que están discutiendo? ¿Está usted de acuerdo con que el país vaya de medición neta a facturación neta? Y si está entendiendo, están amedrentando, ya tienen paneles solares enviando incluso actos de alguacil para cambiarle una tarifa de monómica a binómica y así entonces cobrarle potencia, incluso aquellos que están por debajo de los 10 kilos de potencia. No conozco los detalles de lo que está discutiendo la superintendencia, eso lo voy a revisar y mañana tenemos el gabinete de energía y lo voy a preguntar. Ahora, lo que sí nosotros hemos hecho, incluso lo vamos a lograr antes del 2030, es prácticamente una revolución en la generación de las energías renovables. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y por eso estaba buscando a ver si estaba Antonio Almonte aquí presente, porque él tiene los datos más exactos, pero la pasada semana nosotros inauguramos en Cumayaza 95 megas de energía renovable y vamos a lograr ese 25% antes del 2030 de energía renovable. Sobre los vehículos también, hemos, incluso un porciento importante de los autobuses de trae, que es del transporte escolar, lo hemos pedido también, creo que la mitad lo hemos pedido en energía solar. Tú sabes que el costo es mucho mayor todavía y a pesar de eso lo hemos pedido en... Y también el problema, ha habido un problema gravísimo de logística por las baterías y esos vehículos te duran hasta dos años en entregártelo. Pero yo creo en la parte de los vehículos eléctricos y creo que ya con la estabilización de la manufactura eso se va a solucionar. El otro tema, si me puede hacer una comunicación advirtiéndome sobre ese tema, pues yo lo vería con la superintendencia. Lo importante es que eso no sea, no ha habido ninguna resolución, sino que esté en discusión. Todavía eso va a caer en su despacho en algún momento, sin embargo... No, no, eso tiene su propia... Bueno, pero usted lo tiene... Sí, sí, yo lo veré. Y eso obliga a proyectos que se están haciendo, van a beneficiar a esas generadoras y distribuidoras que están establecidas. Pero a los productores pequeños, que por ejemplo, que cualquiera de nosotros aquí pueda generar energía limpia... Pero yo, de cualquier manera, yo les pido que ustedes en comisión, y yo les hago la cita, vayan a hablar con la superintendencia y con los miembros también de la superintendencia. Bueno, señores, muchas gracias.